Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del anónimo de Natasha Preston y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de Editorial Cruise Books, tiene 294 páginas sin contar los agradecimientos, nos cuenta la historia de unos amigos que viven juntos y van a la universidad y de repente empiezan a recibir unos anónimos a nombre de uno de ellos y al día siguiente se le encuentran muerto en un laboratorio dos de ellos. Seguirán recibiendo anónimos y querrán descubrir junto con la policía quién es el asesino que anda tras ellos, aunque están sospechando todo el rato de un excompañero de piso que se fue de la universidad porque uno de nuestros protagonistas le rechazó. Es un libro que a mí me ha encantado, ya me había leído los dos anteriores de la autora, La cabaña y el sótano. El sótano no me había gustado excesivamente, me había parecido muy predecible. El sótano sí que me había gustado más y este me ha encantado, de hecho lo recomiendo totalmente. Es un thriller que te mantiene en tensión. Te pasas todo el libro pensando que son una o dos personas, El asesino y el amenazador, pero al final te da un vuelco totalmente contrario. No para nada sospechas quién es el asesino ni por qué, aunque sí que al final te va dando alguna pista. De hecho yo empecé a sospechar de esa persona pero no creía que pudiera ser y al final fue. Es un libro que me encanta y además que la autora te lleva por donde quede. Así que un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis me a gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.